Bienvenidos al Tiempo del Básquet, como digo cada semana. Bienvenidos a Zona Copa, a la Liga Lev Oro. Un programa más, pero no venimos de una jornada cualquiera. Venimos de una victoria del club por ese baloncesto, quizá la más importante de la temporada, sin duda la más espectacular. Contra el Estudiantes en el Paco Paz, lo decíamos en la previa, seguro que iba a haber un ambientazo, seguro que iba a ser un buen partido, pero yo creo que ni los más optimistas, que algunos de los optimistas lo tenemos hoy con nosotros, esperaba un resultado tan contundente como ese. La victoria 92-71 del club por ese baloncesto contra el Estudiantes y el equipo bronsano se confirma como candidato al pie de ascenso a la Liga ACB. Un auténtico partidazo que hoy comentaremos con tres compañeros habituales, con Jesús Garrido, bienvenido Jesús. ¿Qué tal? Muy buena. Con Jacobo Rodríguez, bienvenido. Muy buena. Uno de los súper optimistas, dijiste toda la temporada que si había un partido que contaba seguro era ganar al Estudiantes. Ganar al Estudiantes en casa. Hay que jugar la lotería contigo, Jacobo. Bueno, no te creas. No hay ninguna duda. Y incorporamos. Yo le he puesto, es jugador del Cop, porque lo ha sido hasta hace poco, compañero nuestro, como es jugador del Cop. Pero también es miembro del Consejo de Administración del Club por ese baloncesto. Y por eso le doy todavía más gracias de que estoy con nosotros. Roberto, bienvenido. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Nada, buenas tardes. Pero hoy los tres venís a acompañar, más bien. Porque el protagonista de hoy me decía mucha gente qué partidazo, cómo les ha gustado, cómo tiene al Pazo en el bolsillo. Y nuestro invitado de hoy es Justin Turner. Justin, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. El protagonista, sin duda, del partido contra el Estudiantes. Por números, el MVP fue Romaro Gil, pero yo creo que el jugador más determinante fue Justin Turner. Justin, una persona muy buena en la práctica, una persona muy buena en los jugadores y una persona muy buena en el TV Pro. Es tu personalidad. Sí, sí, prácticamente. Jesús es así, nos lo transmite eso. Estaba diciendo que es un jugador tranquilo, entrenando, jugando, viviendo los programas. Es difícil de leer, dijo, que dicen de él, ¿no? Y lo importante al final es que ese nervio lo tenga en ataque, en el juego y sobre la pista. Exacto. Justin, recuerda el último jugador contra el Estudiantes. Creo que es un jugador especial, es un buen jugador en general, pero esto fue diferente. Antes de los jugadores, quizás. ¿Qué es lo que más? Yo quiero decir dos. Creo que en el competitivo side, lo que es un jugador, es un jugador, una jugador, una jugador, una jugador, una jugador, una jugador. Pero luego, la otra parte, la hype side, la jugador, una jugador como Estudiantes, te aclaro como Estudiantes, te aclaro como la jugador y cómo la jugador han sido en el pasado. Así que es un jugador que es un jugador que te vea la jugador y te vea la jugador. Decíamos que era un partido especial, el partido con los Estudiantes. Él decía que sí, hombre, los Estudiantes porque conocen, lógicamente, lo bueno que es el Estudiantes, lo bueno que es el rival, lo bueno que era su pasado, pero que también es un partido más en el calendario, que era un partido que ellos tenían especial interés en ganar. Vamos a hablar del partido de los Estudiantes con su protagonista, con Justin Tarrer, y vemos imágenes de ese partido en el Paco Paz. Sin lugar a dudas, Roberto, lo hemos visto como comentarista de Sirradio. Ahora lo ves como miembro del Consejo de Administración, no sé si con más nervios o con menos nervios, pero esto lo has tenido que disfrutar muchísimo, ¿no? Sí, la verdad es que se disfrutó mucho desde el palco. Ahora se ve con un poquito más de nervios, te diría yo, porque, bueno, ves ahí al equipo y quieres que las cosas salgan bien por el bien de todos. Y, bueno, fue una... la verdad es que fue un sábado muy bueno porque el Pazo tenía un ambiente de los que aquí recordamos todos. Los chicos hicieron un gran partido en conjunto, individualmente Justin hizo un partidazo y al final se logra ganar a un rival que va a estar arriba, que va a luchar por ese ascenso y yo creo que fue un partido para la directiva muy especial, ¿no? Porque fue, ya te digo, una gran victoria. Y tiene que también dar esa tranquilidad, ¿no? De que equipo responde siempre, la gente se lo pasó bien, de que ya pase lo que pase la temporada va a ser muy bueno. Yo creo que sí, aparte, bueno, como Consejo de Administración siempre valoramos eso, ¿no? Que es una plantilla que no ha tenido refuerzos de última hora. Estos chicos han empezado la temporada, han tenido altibajos, pero al final tienen al equipo luchando por un playoff y yo creo que entre todos tenemos que darle la enhorabuena al entrenador y a estos jugadores, ¿no? Jacobo, Jesús, ¿cómo visteis el partido con el estudiante? Bueno, yo creo que con el de Valladolid fue el mejor partido del equipo, con mucha diferencia. Bueno, lo comentaba antes con Roberto, antes de entrar. A mí, particularmente, yo creo que más completo este partido de Valladolid, pero luce más este partido. No por el rival que tengas, sino porque estéticamente yo creo que el equipo estuvo mejor, sobre todo en ataque. Por lo demás es que, hombre, me sorprendió. Yo era muy optimista, pero no me podía encontrar un estudiante tan, tan, tan en teble. Es un equipo que, salvo el nombre, cualquier persona que fuera al pazo no se podía esperar un equipo tan en teble en muchas facetas. Pero bueno, después hay que ganarle. Tú tienes que hacerlo muy bien. Y de esa manera. Y de esa manera. Yo hacía un comentario jocoso con un amigo, decía, bueno, le ganaron de 21. Si no recuerdo mal, la falta de dos minutos del tercer cuarto, el estudiante se pone arriba. Cinco arriba. O cinco arriba. Es decir, en los últimos 15 minutos, o 12 minutos, mejor dicho, le han ganado de 26. Pero le decía, pero es que si no tienen a Leimanis, es que le recuperan el Averas. Es que seguramente Orense es capaz de ganar de 40 ese partido de estudiantes. Es que no me extrañaría nada. Porque el nivel, además, yo creo que la plantilla luego ya se sentía muy cómoda en la pista y se sentía muy superior. Y eso yo creo que para ellos le va a reconfortar mucho en lo que queda de liga ante rivales que no vamos a obviar de que son muy superiores a los de estudiantes que están jugando en el arcenso. Es una victoria que tiene mucho en lo deportivo, en ese fuego que yo creo que se vio por parte del equipo más que en toda la temporada, especialmente en ataque, donde se vieron cosas incluso de highlights para ver uno otra vez en bucle. Y es una victoria fundamental en esa lucha por el playoff y que además yo creo que esa conexión con el pazo sí que dio una marcha más. El equipo devolvió mucho de lo que la afición le ha dado durante esta temporada. Un partido, como decís, con muy pocos peros y donde muchos jugadores dieron el paso adelante que estaban reclamando o que estaban intentando dar. Y la verdad, pues de esos de los que sales del pazo, pues con una sonrisa en la boca toda aquel que fue y que le está durando esta semana hasta el siguiente partido. Correcto. Justin, they are saying about the connection between the fans and the team in the last match and they are talking about the very near to perfection level of our team. What's your feeling about this match, about this win? Yeah, no, I agree. I think the fans played a big role in the win. One thing that I was impressed about was that the level of intensity, you know, was consistent throughout the whole game from the start to the finish. They stayed with energy. Even when we got down five, you know, they stayed with it, stayed energized, stayed loud. And as a team, you know, you can only grow on that energy and then the building was just, you know, chaotic and I believe they helped us and caused trouble for the students as well. He said, Justin, that, of course, the most important thing was that the team had that consistency, that continued in the game during the whole game. Even though it was able to go a little bit more, that it's true that we have talked a lot of times in the season, that the CUP didn't have, but also, we said in the last few weeks here in the CUP, and that's what happened in the CUP, in the last few weeks in the CUP, since there were no injuries, the team is another team, in competitiveness, Robert. You know, it was out of home, but in another moment of the season. Yes, I think that, well, the people that we have had, I say, the luck of them to train, they see that the team is another. The team is another, you know, you have explained very well, no injuries, all of them now go to one and then, you know, after the games, you know, that the other day, I think that all the players that came out of the game brought something, and that is fundamental for a coach. So, well, the results, I think, come a little bit in that dynamic, you know, when there are no injuries and being able to work weekly, well, the team has grown up and is now with a great confidence level. Without a doubt, if it's the end of the game, well, if it's the end of the game, well, if it's the end of the game, it would be the end of the game, it would be the end of the game. Justin, we made an interview some, perhaps, six weeks or eight weeks ago, or the newspaper from Largem, and I remember you say, I know, this is the moment, I'm going to do it. Yeah. And you smile. Yeah, no, I remember that interview like it was yesterday. We were coming off a lot of brutal losses, a lot of blowouts, but looking back in that moment, I just remember, you know, the faith I had in this team, faith I had myself, because I was still coming off an injury. I believe that interview was before Valid the League game. So, having us being able to, you know, build some steam into these last eight games, I think that's big for us. Especially, you know, we've got some big teams, good games coming up, and we're fighting for a playoff spot. So, I think what I said back then is going to come into fruition now. Jesus, you remember that, right? Yes. That's what I was going to ask. I said that in that interview we asked about the situation of the team and he said, yes, 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 I know that it's the moment and I'm going to do it. It's the moment. I think it's the moment. What changed in the last weeks, in last matches, when you're feeling with the ball, with the team, with the league? Yeah. Not too much changed for me individually. I think I was just finally able to get consecutive games under my belt. When you look from September to February, I was in and out due to injury, the nose, face, mouth, elbow. So, it was like two games out, three games out. Coming into March, I finally was able to play four, five, six games in a row. So, I think I finally just got an in-game rhythm. And, you know, like I told you in the last interview, I believe once I was able to stay out of consistent health, I knew I was going to figure the basketball part out. Just staying true to myself, the team, how I play, buying into what we do as a team. And I know eventually everything will kind of turn up. Eh, claro, le decíamos, le preguntamos, ¿qué ha cambiado en él en estos últimos partidos para jugar? Me dice que no ha cambiado, que no es que haya cambiado él ni que haya cambiado el equipo. Que es que en el principio de temporada, hay que recordarlo, él lo decía, es que estuvo entrando y saliendo toda la temporada. Eh, para los que no nos sigan habitualmente, es que él tuvo dos fracturas de nariz. Uh-huh. Dos fracturas de nariz, en poco de espacio de tiempo. Eh, una lesión en la pierna. Muscular. Y la mordedura, el golpe con Álvaro Palazuelos, que tuvo también una... No tenía continuidad ninguna Jacobo. Era imposible tener esa continuidad en el juego, aparte de un jugador debutante en la Liga. Ese es el problema. Claro, ningún otro tipo de jugador que conozca a la Liga, que esté más acostumbrado a este nivel, que yo creo que para él ese también ha sido un problema. Claro. Habrá muchos cambios que habrá sufrido y que tienes que acoplarte a esto. Pues el problema es que no ha podido tener la continuidad. Ahora mismo la tiene. Ya no solo jugando, ni entrenando tampoco. Que supongo que también eso le haría falta. Porque, repito, es algo totalmente nuevo para él. Eh, bueno, te lo decía, lo lógico es que ahora, con continuidad, no solo el equipo ha crecido. Él empieza a dar lo que tú apostabas que iba a dar, que eres uno de los armadores de él, lo está dando con creces. Es decir, yo no me fijo en sus puntos. Me fijo en lo que decía. Es mi momento, ¿no? Él era el líder de este equipo y tiene que asumirlo. Me da igual con 20 puntos que con 10. Pero hay otras cosas que sí que tiene que asumir y en los últimos partidos, chapó. ¿Qué es el testigo sobre la que dice Jacobo? Yo me la jugué cuando empezaba a jugar bien y dije, no, es que estáis viendo todavía un Turner que está al 40-50%. Yo lo voy a entrenar a veces. Y yo me vuelvo a mojar hoy, eh. Y me vuelvo a mojar. Digo, lo de estudiantes no es el nivel máximo de Justin Turner. Yo le dije a mi pregunta. Lo hice un error en este programa de ti. Cuando hiciste tus primeros mejores mejores competencias, te dijiste que no os hagas la mitad de tu nivel, solo la mitad de tu nivel. Ahora, lo hice otro día un error. El estudiantes no es tus mejores competencias en este año. Sí, yo entiendo. Creo que aún tengo un nivel para tapar. ¿Qué dice ahí su hermano? Killer, el instinto, de matador, que lo tiene que sacar aún todavía más, ya lo está sacando y bueno, nosotros encantados de que siga subiendo el listón, ¿no? Exacto, exacto. Vamos a recordar un poquito eso que decía, yo le quiero preguntar por su momento. We are going to remember your worst moment with your injuries, your consecutive injuries. In any moment of that, perhaps in October, November, December, you thought this is not my season. I perhaps I must return to home or broke with this club, with this country, start of the time at the city, you thought to stop? No, no, not at all, just for a lot of reasons, just because one, I'm so passionate about the game. I've been playing since I was five years old, and I know that injuries has always been a part of it, so it definitely was frustrating, but it never got me to the point where I was just, you know, ready to call it quits. And then, you know, also having faith in God and my family being there supporting me the whole step of the way, even though we have distance in between us. So, I think those three things is really what kept me solid, and then knowing that, you know, I was always like one step away, knowing that it was a knick-knack injuries, like the elbow, face, and just kind of weird incidents, so I knew it was something once I overcame that the grass could be greener on the other side. Preguntábamos si en algún momento, con todos esos problemas que ha tenido el dudaba, si dejarlo, marcharse o incluso volver a casa o empezar en otro sitio, y dice que no, que en ningún momento tuvo esa duda, que somos más o menos gajes del oficio, que es parte del juego y que hay que superarlo y que esas cosas pues que ayudan también un poco a pensar en ser mejor, ¿no?, que hay que superarlo, ¿no? También es una parte de la temporada, un juego muy dura, pero es una parte de la temporada. Y para él, yo creo que este año le va a valer mucho en su progresión. Jugar en Europa, jugar donde estaba jugando en la NCA, si no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. El crecimiento también viene por ahí, vayas a donde vayas vas a tener lesiones, problemas, de acoplamiento, de mil cosas. Con lo cual, si lo vemos desde el prisma dorense, la desgracia es que estamos sirviendo, digamos, de puente para su progresión, ¿vale? Quien lo hubiera cogido pues un año o dos posterior, que ya vendrían con todo esto hecho, ¿no? Pero bueno, aún así, fíjate, yo estaba viendo sus números todavía. Si me sorprende, fíjate que media de puntos, dices, está prácticamente en el top. Si le quitamos los partidos, diría, bueno, por lo normal sería que el máximo anotador de la liga, sería lo normal. Pero luego, ves y dices, un jugador como él no puede tener una valoración media de 11 puntos. Es decir, él tiene que hacer muchas más cosas, que es lo que yo decía antes del liderazgo, ¿no? Él dando asistencias, la valoración subiría. Entonces, eso es lo que quizás tenga que mejorar él. Igual que los porcentajes. En los tiros libres sigue siendo bajo, está por debajo del 70 para un jugador como él es bajo. En los triples yo creo que está a lo mejor por encima de lo que él a lo mejor podía esperar, pero en el tiro de dos también tiene un porcentaje bajo. Entonces, siendo un jugador top, todavía tiene mucho crecimiento. Yo te creo en el sentido de que en este nivel, seguramente esta temporada no es el mejor partido de Tarnel que hemos visto con otras estudiantes. No sé si meterán más de 25 puntos, pero de que va a jugar partidos mejores a este nivel, seguro. Seguro. Y en la grada, Roberto, claro, la gente pregunta y en Orense la gente pregunta y dice, pero ¿será posible? ¿Hay alguna posibilidad? Porque la gente, claro, está enamorada de Justin Tarnel, Roberto. La gente está enamorada de Tarnel. Siempre hay posibilidades. Yo creo que aquí lo importante es que Justin está contento en la ciudad, en el equipo. Yo creo que lo estamos tratando bien un poco entre todos y bueno, ahora va a llegar el momento de sentarnos, de hablar y yo creo que la voluntad del consejo, de la directiva, del presidente es que Justin esté cómodo aquí, que pueda continuar. Pero bueno, esto es una negociación entre dos partes y sabemos cómo funciona este mundo. Al final, lo fundamental creo yo que es que él, y eso lo puede decir él, que él está contento en la ciudad, en el equipo, es la piedra angular de este proyecto y la intención de esta junta directiva yo creo que es esa, que él dé otro pasito más porque yo creo que estoy con vosotros, con Jacobo. El año que viene va a ser un jugador aún más importante que este año, porque es un jugador que acaba de llegar aquí y aquí en Orense hemos tenido experiencias de americanos que han llegado por primer año aquí. En el segundo año es cuando han pegado ya. Entonces, bueno, hay que sentarse, hay que hablarlo, pero la intención de todos es que pueda continuar, que nos pueda seguir dando alegrías en el pazo porque yo creo que es un jugador, un pilar, una estrella, una estrella de esta liga, sin lugar a dudas. We are talking about all the time with the connection with fans, with fans love, Justin Turner, even in the worst moment, perhaps you feel that the fans was with you always, even in the worst moment. Yeah, no doubt. I feel like the fans been there, you know, since I've signed to come. I remember in August, when I first signed, I felt, feeling the love of the fans and, and seeing how much they, they care about the sport of basketball here. So, um, during my lowest moments I've definitely seen their support, whether it was through the internet or through coaches, uh, through media. So, um, I'm definitely appreciative of the Orense fans. Dice que, claro, que sí, que le está agradecido a los aficionados, al cuerpo técnico, al entrenadores, a todo el mundo, que le ha ayudado en esos momentos de tener complicados. And the fans, as, as, as to the, to the club, if it's any possibility to, 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 to watch Justin Turner play in the Orense all the time, next season. Well, yeah, anything is possible. You know, there's, um, there's a lot of details that we kind of worked out, but, uh, as of right now, we're just kind of focusing on this season. Uh, want to finish strong, really make this playoff run and, and make something special because I know this team can, and then we'll kind of go from there and see what happens. La primera frase es lo importante. La primera frase dice, todo es posible. Todo es posible. La primera frase es lo importante. Luego él dice que él está centrado en lo que queda de temporada. Lo importante es lo que queda de temporada. Are they focusing on the, the, the next, the eight matches, okay? In play playoffs. That's right. And perhaps final four. That's right. I believe it. Y dicen, claro, él cree, cree que puede ser la final, la final four. Esa es la mentalidad de los, de los ganadores. Eh, but, uh, Roberto says that you are living good in this. This is a good city to, 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 to live, to play, to play basketball. You are comfortable in this, in our city. Yeah, yeah, uh, definitely comfortable. I think playing here has been, the easiest thing has been to, was, is to focus on basketball. So, um, like you said, the fans love it. And then seeing how they gravitate towards it as well. You know, it just, it don't do nothing but make you want to do well, play well for them. And, and give this city something back to look forward to. Mm-hmm. Sí, Jesús dice que… Se están poniendo… todas las cosas que están en la mano se están poniendo. Luego hay que ver, ¿no? Pero, pero sí, también, quién sabe, si el final de temporada también juega. Imagínate lo que tú dices, el Copen playoff, el Copen superando, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién sabe? Ahí al final todo suma, pero si hay predisposición siempre, siempre es positivo. ¿Estás confortable con nosotros hoy en día? ¿Bien? Sí, sí. Ok. Entonces, ¿puedes seguir? ¿La segunda parte del programa? Sí, sí, sí. Ok. El estadístico está contento, está también cómodo con nosotros. Dice que sí, por lo tanto, nos vamos a la publicidad. Y desde después de la publicidad seguimos analizando el partido con el Estudiantes y el partido con el Fuenlabrada. Hay Liga este viernes en plena Semana Santa. Veremos si es viernes de pasión para el Copen. Public, seguimos. Estamos de nuevo con todos ustedes. Recuerden, tenemos a Justin Turner hoy con nosotros aquí en este Zona Cop. Hemos refrescado, hemos hablado, analizado el partido contra el Estudiantes. Vemos lo que supone esa victoria. Vemos la clasificación de la Liga Le Poro. Porque, Jacobo, ahí van pasando las jornadas. Ya van 26. El Cop sigue ahí picando piedra. Hoy es décimo. El objetivo es ser noveno para jugar el playoff. Quedan ocho partidos y veremos. Lo que está claro es que las va a pelear. Va a pelear por el playoff. Algunos decían, bueno, estáis contando una historia de vaqueros. Eso es lo que se pedía, pelearlo. Sobre todo hubo momentos en que parecía que el equipo iba para abajo y entonces el caso era aguantar precisamente ahí. Por eso esta victoria yo creo que es importantísima. Y bueno, a partir de ahora se abre un escenario totalmente diferente. Viendo la clasificación, está claro que la plaza que hay es la novena. Eso ya se sabía desde hace mucho tiempo. Tu rival directo es el Betis. Eso también se sabía desde hace mucho tiempo. Y como mucho, viniendo de atrás puede llegar un Menorca. Como mucho, como mucho. ¿Qué pasa? Es lo que hagas tú, yo creo que más que lo que hagan los rivales. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que está pasando en el Betis y todos sabemos que eso va a influir en el final de temporada. Y además viendo el calendario, se lo comentaba Roberto antes, es que Betis para que es 1-4, yo se lo veo complicado. Tiene un calendario muy difícil. El de acá tampoco es muy fácil. Eso es evidente. Pero bueno, yo creo que en la plantilla, ahora mismo, si lo analizan fríamente, tienen motivos para... Primero, ellos están mucho mejor. Se lo creen. Yo te dije que iban a competir en casa contra todos los de arriba. Y estoy seguro que contra todos los de arriba, no digo que le vayan a ganar a todos. Pero alguno más puede caer en el pazo. Y eso para la plantilla tiene que suponer un filón. Con cuatro victorias, yo apuesto que se va a meter en playoffs seguro. Segurísimo. Es mucho. Cuatro de ocho es mucho. Pero yo creo que ellos son conscientes de que eso lo pueden hacer. Ponme la clasificación otra vez para que la vea Justin. Justin, cuando viste el... ¿Ok? Cuatro de ocho, más o menos. Cuatro, cinco, seis. ¿Cuánto? Para jugar a los jugadores. Quiero ganar todos los jugadores, ¿sabes? Pero creo que solo vamos a tomar un juego al mismo tiempo. Y tenemos amigos de nuevo esta semana. Así que, ¿sabes? Se empieza con ellos. Ellos son el número uno de los ocho. Y luego necesitamos cuidar el negocio. Y luego creo que nos preocuparemos sobre el próximo juego después. Jesús, claro, dice que... Te hizo un Luis Fonsi, despacito. Exacto, exacto. Paso a paso, el solismo, que es lo que funciona. Y partido a partido. Al final, es una táctica que es la más lógica. Y el equipo, yo creo que sabe que este tramo decisivo de liga, ese mano a mano con el Betis, como decía Jacobo, si se puede incorporar alguno por detrás, veremos si ese Menorca, te llega en el mejor momento de la temporada con diferencia. Sí. Por muchos motivos. Por lo que hablamos de las lesiones, por el juego, por las sensaciones, por la adaptación de los jugadores, recordemos, de un equipo hecho de cero. Tú vas a encarar este tramo final de liga, este tramo decisivo, en tu mejor momento. Y eso te tiene que dar una confianza para ir a Fuenlabrada a sacar el partido adelante. Es cierto, porque el equipo está en el mejor momento de la temporada, pero también porque están todas las piezas encajando ahora en este momento de la temporada. Justin hizo un partidazo contra los estudiantes, un partidazo. Pero hay más jugadores que hacen un partidazo. En cada programa intentamos buscar alguna de las claves. Yo he individualizado dos, que para mí personalizan un poco lo que fue el equipo el otro día. Ponme la primera clave y el nombre, the first key of the match vs. Estudiantes, not only you. Giant yield, para mí. One of the key of the last match. When I watched your practice, all the teammates talk with him, feeling with him. He's growing up during the season. Yeah, most definitely. I think he's been one of our most improved players throughout the season. In the beginning, he showed so many flashes. I think now it's getting more consistent. You know, you can tell he's adjusted. He's dunking all over people. He's catching lobs. He's being very active on defense. So, you know, it's something that I myself and the team communicates to him every day. Just keep going, keep getting better, keep having a high motor. And, you know, just keep impacting the game in every way you can. Because, you know, as a seven-footer, that's… Watch this moment. This moment. Now. Yeah. Now. He's smiling. Yeah, that's right. He's smiling during the match. Yeah, he's having fun. That's what he's getting back to, having fun and just being him. So, you know, he's a great dude, funny dude. He's going to continue to grow. He's enjoying at this moment of the season. He's enjoying. Yeah. Perhaps the first moment in the season. He's a… Other play that first time in Europe. Not only in L.A.B. goal, in Europe. Right. It's not easy for him. Like you. Yeah, not at all. Like I said, I think he's just going to keep getting better, keep going. And he's going to be a big key for us this last eight games on the stretch. 22 days. Those are important. Well, Roberto, it's clave. That comes to me, it's clave, Mr. Abbas and his team, it's timev�. It's clave, Romaro. Yeah, it's a Presbyterio. que condiciona el juego exacto es así de sencillo yo creo que es un potencialmente un tabares en esta liga un jugador que te cambia tiros que no tiene que anotar un número de canastas para ganar un partido por sí mismo entonces claro si él tiene ese crecimiento yo creo que los compañeros lo van a notar en el juego porque van a tener que condicionarse un poco cerrarse sobre él y tal y esta gente va a tirar mucho más fácil yo creo que es un jugador ya te digo potencialmente brutal en el poro yo creo que es único vamos sin lugar a dudas en roberto carnero llegó a la directiva en diciembre no diciembre correo diciembre enero una pena que el consejo no lleve más tiempo en el cargo pero yo creo que una directiva con más tiempo en el cargo tabares como éste ya estarían a lo mejor ya te lo teníamos aún tenemos tiempo pero es verdad que lógicamente al consejo pues se está uniendo se está reajustando las piezas y al ron los plazos son los que son tenemos que ajustarnos un poquito eso pero las ideas yo creo que las tenemos claras sabemos quiénes son los jugadores que nos van a dar ese salto de calidad y al final yo comento muchas veces en el consejo que aquí en orense siempre ha funcionado tanto en mi época como a posterior en otros ascensos que se han tenido un grupo de jugadores que continúa varios años una piña un elemento ahí importante de que la gente que venga se suma a esa gente que ya llevaba mejor dos o tres temporadas y eso al final te de ese ascenso ese crecimiento no exacto yo creo yo siempre suelto esa idea en los consejos porque yo creo que es la base sin lugar sin lugar a dudas y aparte porque el que lo dice es quien sabe de esto quien sabe de estar exactamente a second key for me in this in this in this match y dar al play not only in offense or in defense in the both side of the court all activity hands talking rebounds shoots adica peter magrini for me was one of the keys right i agree a hundred percent um i think adica this game came out with a he had a different bounce in this step you know he was uh active on defense knocked down some key baskets he has some tough finishes at the end and then you know had a very big charge in the in the second half so um you know you got guys like that making plays let alone you know he he skilled you you know he just makes it more makes us more dangerous as a team so um you know i believe in him too i think he's going to continue to give us that spark and you know be an x factor for our team that make some real noise in the last part of the season y si es verdad que es un juego muy importante en que confía mucho para en ambos lados de la pista en diferentes funciones y que va a ser también como romano pues en esta versión súper importante para para los partidos que quedan yo creo que por lo que escuchamos a yastin siempre hay una confianza o sea que esa confianza en los compañeros y en él estaba ahí sólo faltaba que se dieran las circunstancias para para que empezara a aparecer el rendimiento que él veía entrenando cada cada día sin lugar del jaco obra de estos jugadores ojo yo he destacado a romario y adica pero el partido fue total de todo el equipo y no el que menos aportó sumó mucho es decir aquí no hay nadie que se que hicieron mal partido otro día pero es verdad que dan esos chicos tienen un tope más alto a lo mejor que otros porque romano el nivel máximo de romano pues es tremendo bueno es que bueno de romano ya lo íbamos hablando varias jornadas lo que habría que hacer con romano si estábamos hablando de tarner que es una jornada una temporada de aclimatación que hablamos de romano lo mismo el año que viene si se queda en lep ojalá que sean gorense yo tengo claro que va a ser el mejor tipo de la liga pero a años luz del siguiente estoy de acuerdo contigo por todo por todo por todo entonces es un jugador vital para copa pero adica también lo era yo creo que adica desconociendo no estoy dentro del equipo con lo cual desconozco si lo que voy a decir o no pero esa impresión yo creo que llegó mal físicamente y eso le ha pasado factura y todavía estamos empezando a ver el nivel realmente de adica pero para mí es de los exteriores sin anotación exterior o sea el más completo de los exteriores es adica para mí también con mucha diferencia y era un jugador vital yo estoy convencido que félix lo cuando lo fichó en la configuración era un jugador que además iba a acoplar al base también cuando hiciera falta era una pieza clave tanto como romano sin lugar romano nos ha costado verlo pero cada vez que lo vemos cada partido que romano juega bien es victoria segura es impactante porque la leporo la gente a veces la leporo no tiene nada que ver con acd el juego de ficha por ejemplo la temporada pasada raja majal basich en burgos y dice va a romper la liga no la rompe y ahora fichan a dusan ristich que yo también confiaba mucho en dusan riz no la rompe porque la leporo no es una liga de poste bajo porque los equipos de leporo son fáciles te cierran los dos contra uno y la sacan fuera porque el porcentaje de acierto no es el de la liga entonces los pibos de poste bajo grandes no dominan la liga sin embargo los pibos físicos que juegan por encima de la liga tipo romario y Walter Tavares son muy difíciles de parar yo después también diría otra cosa hay una cosa que es muy importante en los equipos de leporo que es cuando los jugadores asumen o asimilan su rol en el equipo yo creo que a dica tardó un poquito en a lo mejor decir bueno yo no soy el anotador de la primera opción de este tipo en los sistemas tiene que ser justin y yo tengo que hacer otras cosas yo a mí el partido que hizo el otro día dica me pareció impresionante pero me recordó un poco a lo que hacía taylor en el madrid del aso que es hacer muchas cosas si ayuda subo el balón puedo meter un triple cuando estoy solo puedo dar un doblar un balón al pib o sea estar en todos los lados yo creo que él ha tardado unos meses en ponerse primero bien físicamente y después en coger su rol yo creo que feliz le ha dado su rol y es un rol importantísimo en el equipo no para que gente como como Justin o Cassinas o que tiren más solos y que él pueda hacer otro tipo de trabajo el nivel en la práctica es mejor la semana pasada y un detalle tres jugadores de la liga EDA entrenaron con la práctica con tu equipo el nivel es mejor porque todos los días es buena práctica sí y yo creo que esos chicos vienen y traen un extra edge para la práctica también ellos vienen y van tan difíciles y son tan jóvenes y frescos y luego como profesionales tienes que tomar eso personalmente y eso te lleva a ti y no hace nada pero traen la intensidad para todo el mundo así que definitivamente han sido una gran ayuda y una gran adición a nuestra squadra porque ellos son parte de nuestra squadra así que estamos muy agradecidos por ellos vamos a ver imágenes del Fuenlabrada porque hemos hablado del copo hemos hablado de cómo está el equipo de las sensaciones que nos transmiten y el viernes hay partido contra el Fuenlabrada ganó el pazo y el Fuenlabrada ganó el pazo le ganó los dos partidos a Coruña por ejemplo pero Jacobo no ha fallado entonces yo me voy a fiar de él me voy a fiar del Jacobo un poco porque a mí este equipo me tiene yo el Fuenlabrada no soy capaz de ponerle la quiniela ni uno ni x ni dos bueno x no pero hombre algo Jacobo ahí que me dices de Fuenlabrada yo creo que es un partido que hay muchas opciones si vemos desde luego el nivel contra estudiantes es suficiente para ganar en Fuenlabrada de actividad de intensidad estoy de acuerdo contigo si el copo tiene esa intensidad es capaz de ganar ahí sí porque Fuenlabrada lo que hay que empezar es bajar su anotación el único peligro que tiene Fuenlabrada es ese no tiene jugadores que digas me voy a focalizar sobre este yo no me voy a focalizar ya sobre nadie en concreto no hay ningún jugador de Fuenlabrada que pueda ganarte un partido solo pero sí cuidado que como son muchos que no tengan una capacidad anotadora alta y sobre todo desde el principio del partido date cuenta que es un equipo que estaba hecho para subir que le va a costar mantenerse se va a mantener sin problema pero le va a costar mantenerse espera que te matice Jacobo estaba hecho para subir le ficharon jugadores para subir y en vez de ir para adelante va para atrás exacto que está más cerca del descenso que de la novena plaza con lo cual imagínate todavía tiene que certificar eso es decir juegan con presión pero no presión por su objetivo no por un objetivo nuevo que es sumar tres victorias para poder salvarme y eso si Cobb es capaz de llevar el partido controlado aunque sean con ventajas cortas a fuerza Fuenlabrada yo creo que va a ser uno de los puntos a jugar Fuenlabrada es peligroso si realmente le dejas jugar con ventajas amplias y sobre todo en su casa es verdad que es mucho más peligroso en su casa que fuera pero viene de un mal partido yo sinceramente creo que estos son estados de ánimo y ahora mismo Cobb afronta el partido creo que mejor que Fuenlabrada sin lugar de las jesús juego de presiones yo estoy muy de acuerdo con con Jacobo y a veces en ese juego de presiones como empiece la cosa define si esa presión les hace motivarse o les hace tener miedo y más a un equipo que va a jugar no por lo que están cobrando la nómina a jugar con el miedo con el miedo a lo que viene por detrás y esa presión es muy fastidiada para un equipo que está fuera de objetivo que está como pez fuera de la de la pecera pero es cierto que por por nombre si no por juego si las cosas le van yendo rodadas y que es un equipo que tiene mimbres si les da si están de quiero si están bien dirigidos es decir un convenio de cosas que no han tenido muchos partidos pero que bueno como has dicho tú han ganado en el pazo a un cop con asterisco y han ganado los los dos partidos a coruña que hace dos semanas estaban descorchando el champán prácticamente bueno es un equipo indescifrable un poco extraño es un Fuenlabrada que nadie en verano cuando teníamos pantalón corto y estábamos morenos y felices pues probablemente poníamos donde está ahora en la clasificación o casi ninguno vamos a lo mejor alguno de vosotros que hace esas predicciones espectaculares pero pero el resto pues más o menos lo daba en ese segundo escalón no de los top uno pero pero sí en una posición afianzada de playoff y buscando la posición sin lugar a dudas justin what do you know about zonobrada you know i think i know that they have a lot of experience guys that played in some respectable good leagues you know they're very aggressive very scrappy very you know in your face type of team so we know they're going to come out and a hundred percent we just got to come in locked in i think we stick to our game plan stick to ourselves be ourselves and and come in poet boys i think we'll be in good shape y para que eso exactamente robert es que es un muy buen equipo es que tiene claro que tiene muchas armas en el pero es cierto que si tienen un buen día le pueden ganar a cualquiera como han demostrado qué pasa que nosotros en este momento llegamos en otro tope de forma y yo creo que va a ser un partido que va a ser sufrido como son casi todos en esta liga pero que el co puede competir no what do you talk in the locker room about the battle for la brada with the team mates about this match it's a key match you know only one more match right um no it's definitely a key match you know they they're a team uh that we feel like that we can beat and we know we we kind of have to be you know with the situation we're in so um the conversation is more about more more of ourselves um like i said before staying true to ourselves you know offense moving the ball um being aggressive taking you know open shots and in defenses defense playing with contact and and knowing our personnel we feel like we got a shot against anybody es un partido clave es un partido clave intensidad mover bien el balón acertar con los tiros abiertos lo que está haciendo son las claves claro son las claves recurrentes del como yo estoy en la clave me la de jacob es verdad si el cope está intenso 100% yo creo que este partido se lo lleva porque está mejor que fue una brada día de hoy para con la intensidad del otro día hombre tanto tanto yo no la recuerdo no pero yo estoy convencido que ahora mismo con un partido por semana desgraciadamente creo que dentro de dos semanas se va a romper y esa semana va a ser complicada ya nos pasó precisamente hace poco si tú ves esos dos partidos el rendimiento un partido es uno y el día siguiente ya ha bajado con un partido por semana yo creo que el cope es capaz de hacer eso no sé cuántos minutos pero es capaz de hacer eso y yo creo que hay un jugador clave lo estábamos hablando hace un rato y en este partido y en los que le quedan a nivel de intensidad ya no sólo la agresividad que tengas romano es un jugador clave porque él cambia muchos tiros y te permite que la defensa pueda tener algún momento de bajón con él en pista entonces primero que aguante faltas porque es uno de los problemas que tiene romano y que luego que sonría como el otro día yo creo que si romano sonríe si está como de en pista yo creo que va a ser un jugador clave para realmente desactivar una de las claves del partido que es el juego interior yo creo que ahí el cope puede ser superior a la palabra para los que estén perdidos en el fondo la verdad por ejemplo un juego interior el contiene a romano y iria y a vika radic es que fue la verdad tiene algo que lo acaba de firmar tiene a yo iván ceggeren tiene a lo cual es igual si su nombre fue la verdad los nombres que tiene sí sí están en madrid en el puesto de 4 jorge y va a poder jugar en el 4 y en el 5 ha fichado a jordan swing tiene a harino a pato harino a aranito es que regresa después de lesión tomás bellas es que es un arsenal es un plantillón al final lo hemos explicado creo que muy bien es un plantillón con problemas pero claro si tú en ese partido del viernes dan con la tecla y empiezan fuertes y nosotros a lo mejor no estamos a ese nivel sabemos lo que puede pasar no pero yo creo que es un partido que estamos en en condiciones de competir y de ganar y ojo y roberto si se gana ese partido ponte el escenario viernes a la noche 11 de la noche copa ganado lo que viene la semana que viene eso es lo que te iba a decir lo que viene la semana que viene la semana que viene la semana que viene este hombre que dice we are talking about the if if si o pico win y fue una brada we are watching the next match right versus the letter the first position in the league yeah in our answer with our supporters right our fans it's very important to win it for about a justice yeah i agree with you i think uh that'd be it'd be set up to be something big and you know i'm gonna keep preaching you know i believe in this team and in our capabilities and what we can do so we're gonna take it one game at a time and then when that time come next week we're gonna be here ready for them too me encanta el trámite de verdad ejerce el trámite coruña se empieza a pensar el viernes a las 11 el resto para vosotros bueno es el guión bueno y es el guión que hay que tener sobre todo en estos momentos donde con la calculadora siempre la mano ya te quedas con un rival solo en el mano a mano con los partidos que quedan no tiene mucha tendencia ya a echar cuentas de la lechera ya sabemos cómo acabaron esas cuentas en el en el cuento nunca mejor exactamente bueno antes de terminar recuerden esa clasificación porque para eso se debe hacer mal pensado bueno que mal intencionado reciban a nada eso es cuestión de principio de temporada o el equipo pierde partidos ahí sigue en puestos de plio forma de clasificación el club por ese baloncesto nada pero sólo ganamos de abajo bueno pues de arriba ya mira estudiantes ya cayó en el pacopaz valladolid cayó en el pacopaz alicante cayó en el pacopaz betis cayó en el pacopaz esos equipos que están por encima del club por ese baloncesto el tizona de de ocampo se libró porque la propia meta los chicos pero pero se libró de milagro y de aquí al final pase lo que pase en fuenlabrada el copa pelear por el playoff eso seguro roberto seguro eso seguro yo creo que la intención de la junta directiva de los jugadores y todos es estar en playoff la afición yo creo que de este club se lo merece porque el otro día ha demostrado qué clase de afición tenemos y bueno lo único que hay que pedir es un poquito de suerte en esos momentos de por ejemplo el viernes que el partido esté decidiéndose que estemos acertados y la intención de todos yo creo que los que estamos aquí de toda la ciudad es jugar esos playoff que sería importantísimos no sin duda roberto estado con otros como es jugar del club por eso no hace esto como miembro del consejo de administración nos ha dicho que lo van a intentar que van a intentar renovar a justin tarner que va a intentar renovar alguno más estoy hablando de ramar jipe yo sé que seguro alguno más que el trabajo se está haciendo y que claro que quiere jugar el club con uno va a querer jugar el playoff a quien perjudica jugar un playoff y más con lo que vendría que vendría el estudiante lo más bueno tendría que venir el estudiante bueno sí tendría que venir el estudiante a quien no le va a gustar eso jesús mojate vamos con la quiniela bueno esta vez la voy a hacer en serio por los invitados gana cop entre más 5 o más 10 venga como yo creo que gana con una canasta en el último segundo bueno sería muy propio de un viernes maravilloso conversión pues yo diría que un más dos con canasta en el último segundo de justin y así todos contentos como os gusta el y para terminar justin remember that you say tonight in our program that you are going to play in this season or else other time you said is it's true you said that you are going to play next season or the we are enjoying a lot watching you play all the other team very good luck the rest of the season thank you very much for with us tonight and good luck in their friday match no thank you thanks for having me appreciate it very much justin bueno roberto un placer como siempre ahora tienes que venir menos tienes que venir de vez en cuando solo bueno pero un poco dosificarse pero siempre es bienvenido ya lo sabes gracias ro un placer otro día ponemos una canasta y ya estoy en el quirope lo padres haría mal si hacemos un concurso de tiro al quieto al quieto a ver si hacemos algo tiene que ser al quieto al quieto correcto correcto rober muchas gracias gracias jacobo un placer como siempre escucharte vale me fío mucho de tus pronósticos ya lo sabes y de los estudiantes es para recordar estuve tentado a ir buscando programa por programa las veces que dijiste que al estudiante se le ganaba la primera vez que no quería decir con que equipararnos de arriba que íbamos a ganar seguro pero al final me salió muchas gracias jacobo estar aquí jesús un placer un saludo vale muchas gracias muchas gracias y gracias a ustedes que son los verdaderos protagonistas de esto todo se hace y el con juega para ustedes que es lo realmente importante y lo bueno de todo esto es que son muchísimos que en el paco paz se demostró el sábado que el cop es mucho más nos creíamos que un equipo esto es un sentimiento de urense se están haciendo las cosas para que cada vez sea mejor proyecto para que cada vez seamos todavía más en el paco paz y para que alguna vez volvamos a tocar a las puertas de la liga cv estoy seguro que volverá a llegar ese momento porque el cop va a seguir haciendo las cosas bien nos vemos dentro de siete días aquí en zona com suerte al copo en el partido con teléfono la brada será en la previa del derbi contra el básquet de coruña adiós por más y 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 Gracias por ver el video.